Los estudiantes de una preparatoria en Iowa, acusados de matar a su profesora de español, hoy se declararon inocentes. Los adolescentes de 16 años también buscan que se reduzca la fianza de un millón de dólares que se les impuso, pero la fiscalía los considera demasiado peligrosos y solicitó aumentarla a dos millones. El cuerpo de la profesora mexicana, Noema Graver, apareció en un parque cerca de la escuela el pasado 3 de noviembre aquí, se lo contamos. Y en otra comunidad estudiantil, esta en la Universidad de Nevada, Las Vegas, murió un alumno de 20 años. Nathan Taylor, Valencia, falleció cuatro días después de haber colapsado en un combate de boxeo organizado por una fraternidad de este centro educativo. El abogado de su familia asegura que Valencia participó en este evento pese a que no tenía ninguna experiencia boxística. Valencia, falleció cuatro días después de haber colapsado en un millón de dólares que se les impuso,